bueno gracias por estar conectados con nosotros somos la voz de las fuerzas armadas 106.9 fm y 102.7 para todo el país a todos ustedes les damos la bienvenida a este este programa el beat radio show en la edición número 18 del segmento aplicándola con el profe derek gracias por la fiel sintonía suscríbete y dale like a este contenido estamos creciendo contenido de calidad comunicación positiva entrevistas deportes a cargo de ronald reyes duro el futuro cronista deportivo de este país ronald reyes olivo que le mando un extensivo abrazo desde acá en el día de hoy noche tarde porque como nos estás viendo en youtube puede ser en cualquier momento en el día de hoy me acompaña una eminencia de los medios de comunicación y qué bueno que me engalana con su presencia esta persona es licenciado en economía especialista en finanzas historia coaching política relaciones internacionales y liderazgo dentro de su experiencia profesional está el haber laborado como consultor independiente analista escritor profesor y conferencista en temas económicos estadísticos y financieros en los medios de comunicación tiene un poco más de ocho años de experiencia en programas de opinión como el triángulo de opinión el tribunal de la tarde el sol de los sábados y su participación especial conocida en el programa esto no es radio de alofoque media group recibimos en exclusiva en el episodio número 18 de aplicándola con el profe derek con ustedes y con nosotros nos engalana con su presencia el distinguido y honorable ernesto el gurú jiménez y bienvenido muchísimas gracias de que honor tenerle aquí el honor es todo mío y después de esa introducción yo también quiero conocer a ese señor no no lo vamos a conocer ahora a continuación como te sientes gracias por estar aquí feliz feliz y agradecido de dios ante todas las cosas él es el artífice del principio y el fin de todo lo que hacemos y qué bonito poder compartir contigo compartir con tu público en este espacio en el beat radio show y nada hermano aquí estamos prestos para para conversar de que habito a las redes del canal que como tuve el contenido de nosotros te decía fuera del aire hermano que que valoro mucho el contenido que están haciendo ustedes porque muchas veces cuestionamos las redes sociales estos mecanismos nuevos de información que han democratizado el acceso a esta y es algo que yo valoro pero también con esto han venido algunos puntitos algo negativos y es que en esa democratización en esa horizontalización se refleja de manera más palpable el nivel o el escaso nivel de educación de nuestra gente entonces así como tenemos propuestas tan importantes como estas tan productivas como estas también tenemos propuestas que no aportan tanto y a veces eso es lo que más resalta pues es lo que más ruido hace lamentable por eso hermano te felicito y y me siento muy complacido de que este tipo de propuestas existan pues demuestra de que de que tenemos buena buena radio de que tenemos buenos programas también en los medios de comunicación con mucha humildad recibo tu distinción y valoración a nuestro trabajo esto es un trabajo en equipo tenemos cuatro años en esto tratando de levantar este proyecto comunicacional esta propuesta y gracias a dios nos ha dado la dirección suficiente de hacerlo bien con responsabilidad y seriedad te agradezco esa valoración es merecido entrando entrando en materia ernesto cómo te sientes con lo que estás haciendo en los medios de comunicación actualmente sumamente feliz hermano mío porque te comento siempre hemos visto el conocimiento verdad como un medio de libertad y de prosperidad para nuestra gente y siempre nos hemos sentido con el deber de ser multiplicadores de aquello que hemos recibido como decía el apóstol san pablo no lo que de gracia hemos recibido gratuitamente también y yo lo veo así en cuanto al conocimiento yo siempre he querido poder llevarle buena buena información buena noticia buenos comentarios buenos análisis a la ciudadanía y en este momento tengo un nivel de exposición que me está permitiendo así no tiene tasa de rechazo gracias a dios y gracias a dios una escasa tasa de rechazo que viene que viene de la mano de la misma forma en que hacemos comunicación como ves evitamos meternos en temas en donde no sé no se edifique en donde no se eduque en donde no se aporte tratamos de ser lo más objetivo posible ya que siempre decimos en los medios tú lo sabes bastante bien que la imparcialidad es imposible imposible y ni siquiera sería preferible no seríamos humanos pero si lamentablemente pero si apegarnos a ciertos valores a ciertos principios a ciertos cánones de verdad de veracidad que hacen que la gente también respete la opinión que uno que uno promulga en estos medios de comunicación para mí te veo como un referente de y demostración en vida real de que se puede hacer comunicación sin caer en lo vago sencillo sencillo aquí tenemos a ernesto jiménez demostración está demostrado usted usted busca en youtube cualquier entrevista con ernesto jiménez usted nunca lo va a ver en un tema haciendo cosas malas como decía el viejo liopo haciendo cosas malas pero que te motivó a ingresar a los medios con esa preparación que tienes mi padre mi padre domingo jiménez que dios lo tenga en gloria luego de yo graduarme de economista en la licenciatura mi papá me propuso que que hiciéramos un programa de televisión eso fue en tele radio américa lo mencionaste ahí triángulo de opinión lo de opinión entonces ya luego de que teníamos cierto nivel de formación mi padre me dice bueno vamos a llevar esa formación a las masas de una manera llana de una manera que mi mismo papá me había enseñado a comunicar de la mano de las ideas del profesor juan bosch y de manera llana vamos a llevar este nivel de conocimiento que a las cuales las masas no tienen acceso así que empezamos a ella trabajar hace ya 13 años en triángulo de opinión en tele radio américa y ahí empezamos nuestros pininos no de como muchos empezamos en medios de comunicación de manera gratuita si el programa era era de mi viejo pero era un programa que no generaba era era puro pulmón era puro pulmón y yo te entiendo tú sabes uno alquila una hora en un espacio esto hacíamos comentarios independientes cuál es el problema a veces en esta sociedad de ser independiente es que le cae mal al blanco pero le cae mal también al morado entonces qué pasa cuando el morado estaba en el poder y yo criticaba al morado me decían que yo era blanco sin serlo porque yo vengo del morado pero tratando de proteger mi objetividad y por respeto a mi público y a mi verdad yo cuestionaba lo que veía mal del gobierno de leonel yo cuestionaba lo que veía mal del gobierno de danilo bueno resulta que entra el prm y ahora que critico al blanco tú sabes no eso es porque es del morado ese es el tema de intentar ser objetivo la imparcialidad es imposible es imposible la imparcialidad pero la objetividad se para muy caro en países como el nuestro entonces hermano así así empezamos con esos mismos principios de la mano de mi padre y nada dios nos ha permitido continuar hasta el día de hoy sin traicionar esos ideales haciéndolo bien y con responsabilidad hasta el momento si esperamos seguir en ese camino tengo esta pregunta en modo de a modo personal es difícil crecer en una familia donde hay tanto conocimiento tanta responsabilidad social por ejemplo la fama de tu papá que evidentemente te precede es difícil continuar en esto nunca lo sentí difícil si supieras no sé si tuve la suerte de de contar con un entorno que me protegió y yo mismo lo digo yo yo crecí en una burbuja yo nací en los minas como ustedes los mineros de qué parte de puro corazón nací en el hospital san lorenzo de los minas la maternidad de los minas como le decimos y vivía en la maría de arana ahí cerquita de la famosa bomba de los minas entonces qué pasa hermano yo aunque nací ahí luego me mudo a villajuana yo nací y me crié en el barrio pero no me penetró la lógica de la calle correcto no 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 ni casi ni la viví y estaba ahí adentro y estudié ahí adentro pero mi papá y mi mamá crearon una burbuja para mí y mi hermana que hizo que aunque teníamos el barrio rodeándonos no me entró los contaminados sólo fuimos influenciados por lo bueno del barrio que evidentemente lo tiene es la ética de trabajo el esfuerzo tanta gente buena que está echando para adelante nuestros varios eso sí lo absorbimos pero la parte negativa ya vinculado a la marginalidad ya la criminalidad esa parte no no nos no nos influenció gracias a la labor de mis padres hermano y así y así fuimos creciendo por eso no sentí esa presión que dices ni lo sentí difícil porque sencillamente para mí fue muy natural crecer en un hogar de buenos principios en donde nos inculcaron el valor de la lectura del esfuerzo honrado en donde independientemente del talento que tenía mi padre las herramientas que él me otorgó el talento que tenía mi madre las herramientas que ella me otorgó a mí a mi hermana nos permitió seguir ese legado sintiéndolo cuasi natural como si ya estaba en el adn como si nacimos con esas ideas pero ningún humano nace con ideas evidentemente fue que nos criaron y nos la inculcaron santiago matías cómo se da ese acercamiento con él y cómo se dan esas condiciones para tu entrada a esa gran plataforma yo tengo dos dos buenos amigos que trabajaban en esto no es radio cuando empezó esto no es radio empieza en este mismo mes me parece si no me falla la memoria que fue un 26 de abril del 26 de 21 sí correcto bien a las 7 de la mañana ahí empieza esto no es radio ramón tolentino joni estrella gabi de sangles ariel santana don santi el papá de santiago santiago matías padre y y se me queda uno ahí y pedro manuel casal se empiezan el programa que pasa yo trabajaba con pedro manuel casal desde hace muchos años cuando había empezado ese programa ya tenía seis siete años trabajando con pedro manuel casal primero en medio sumarpo con pedro manuel casal y luego en rcc media ahí ahí ya pedro manuel casal si vamos juntos venimos también de la pucamayma el estudio a derecho en la pucamayma yo estudio economía o sea es amigo mío desde hace más de diez años resulta que pedro manuel casal entra esto no es radio y ahí hay un vínculo si tú te acuerdas del debate del aje contra josé la claro que sí bien claro histórico es bueno casals que uno le dice pedrito lo que es lo que lo queremos y lo conocemos de hace muchos años pedrito me invita al debate para yo estar ahí en el edificio si ese debate se grabó en el edificio rojo que estaba en construcción todavía todavía no estaba operando en su totalidad todavía no estaba en su totalidad recuerdo si yo fui a ese debate y ahí conocía a santiago matías ahí me lo introduce me lo presenta pedro manuel casal veo el debate josé la luz en algunos puntos dejó mucho que desear mucho pero pero independientemente de eso ahí viene el acercamiento con con santiago matías pasa el tiempo pasan unos cinco meses aproximadamente don santi había dado el apoyo a su hijo iniciando la plataforma luego vuelve a lorence que es su es su hábitat natural es donde él tiene muchos años él es un líder de la comunidad dominicana en massachusetts porque fue la entrada de don santi fue para dejarlo encaminado sí 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 eso es lo que nos comentaron y me parece que así fue fue acertada de esa decisión muy acertada pero resulta que su familia tiene una vida ya a nivel de producción no les rentaba estar aquí allá por ejemplo él tenía que porque darle apoyo al hijo porque era el primer proyecto comunicacional que iba conjunto con el lanzamiento del edificio claro no se había que buscarle un impulso como de lugar de como todo emprendimiento se ve luego de que se tiene éxito como que siempre se esperó que fuera así verdad desde el primer día pero resulta que todo emprendimiento es un riesgo y en el momento del riesgo no aparecen las manos solidarias a aparece luego del éxito ahora que ya esté bueno que todo está hecho después que todo está hecho bueno hasta aquí a quien no quiere trabajar en el edificio rojo después de que todo el éxito pero no saben el proceso en ese momento el apoyo de su padre fue importante nada te lo comento porque cinco meses después don santi vuelve a massachusetts y ahí entonces otra amiga que tengo desde hace años joni estrella le envía unos vídeos míos a santiago matías mira este joven puede ser un buen sustituto porque porque don santi tenía cierta característica que servía de equilibrio era una voz es sosegada bien bien sopesada he calmado a veces ok uno se salta un poquito pero era era un elemento en el equilibrio y que hasta con el núcleo central de la exactamente desde ese panel y joni le dice a santiago mira este joven tiene esta característica de buena formación bien equilibrado un tipo que no se exalta que sabe moverse en las aguas y a santiago le gustó mi hermano mi hermano pedro mando el casal también entonces se acudió y se acudió la emoción tenemos el guantú joni pedrito con santiago ya santiago me había conocido en el debate ve los vídeos de mis participaciones en rcc media y de ahí viene la llamada santiago me llama una tarde con ariel santana y ahí me hacen la invitación a pertenecer al programa y me hiciste que ariel santana ha hecho muy buen trabajo llenando los zapatos de don santi como máster hay una súper estrella una súper estrella hay un tema ariel santana es creador no sólo fundador no no también es de los que concibió el programa y era el productor aún con don santi ahí el productor de esto era el coordinador del pan claro por lo tanto ya él tenía las herramientas para llevar los hilos del programa pues inclusive en la conformación de los elencos participó santiago matías y ariel santana entonces aunque pudiera parecer que fue como que ariel santana llena los zapatos de don santi no es tan así en realidad es que ariel santana es el armador entonces ya él tenía todas las condiciones ahí fue que se salió a la luz que la que la mente maestra de esto no es real es él ahí fue que no santiago matías ahí fue que no no porque es un asunto compartido santiago esto no es radio es uno de los proyectos más cercanos a santiago matías santiago matías como se dice él no es que él nos monitorea porque pudiera sonar mal la palabra pero él está muy pendiente supervisión vamos a usar ese término es una supervisión estricta de esto no es radio más no así con todos los programas de la planta cuida sus talentos y si y ese proyecto en sí y lo ha dicho el mismo santiago matías es el más importante de todo el conglomerado de alofoque media group por lo que representa a nivel social y a nivel de peso analítico dentro de la dinámica del programa esto no es radio yo tenemos yo y muchas personas que nos ven y nos siguen te hemos visto haciendo cosas que no van acorde que no van necesariamente acorde a tu personalidad tú entiendes que ha habido algún ruido entre tu forma de comunicar o te ha sentado bien salir de tu zona de confort por ejemplo te hemos visto haciendo radionovelas ayer en esto no es radio eso fue muy como te sentiste saliendo de tu zona de confort muy bien hermano porque siempre y cuando no vaya en contra de los principios que defendemos en comunicación para llevar conocimiento a veces hay que entretener a veces cuando uno ve un libro por más importante y valioso que sea si la portada no es atractiva usted ni lo toca usted ni lo ni lo ve usted ni siquiera lo abre ahora una portada atractiva te puede acercar al contenido que es lo importante entonces yo aprendí eso en esto no es radio yo vengo de una comunicación muy tradicional una forma de comunicación política lineal muy lineal muy formal que inclusive hasta había patrones de modulación que me da brega abandonar y que no creo que sea necesario abandonarlos tampoco pero en esto no es radio aprendí que ese mismo valor de contenido que uno ofrece si le pone un poquito de entretenimiento puede ser más atractivo y al final uno lo que quiere es llegar para aportar de nada vale saber todo el conocimiento del mundo si al final no tenemos la posibilidad de hacérselo llegar a los ciudadanos de las ciudadanas bueno conversamos con el economista ernesto el gurú jiménez suscríbete dale like a nuestro contenido ernesto entrando un poco en materia en tu expertise ya conocimos tu background breve si quiero hablar de economía contigo como tú ves la situación económica actual en la república dominicana de cara a 45 años a partir de ahora como la vez muy estable muy estable y las perspectivas son optimistas en torno al futuro el fondo monetario internacional emitió recientemente un comunicado en donde indica que la economía dominicana está proyectada para crecer un 5.4 por ciento del pib es una expansión monetaria que se acerca al promedio del crecimiento de los últimos 30 años de nuestro país exceptuando algunos periodos de crisis como la crisis financiera del 2003 el impacto de la crisis subprime del 2008 y el impacto de la pandemia del 2020 esos tres puntos focales impactaron negativamente nuestra economía sacando esos momentos específicos la economía dominicana no ha parado de crecer hemos retomado ese camino de crecimiento debido a que el crecimiento el año pasado fue pírrico para nuestra economía 2.4 por ciento para una economía en vías de desarrollo no es suficiente para derribar lo que el muro que crea la pobreza para nuestra población y aumentar el empleo de forma significativa economías como la nuestra tiene que crecer de manera sostenida por encima de un 6 por ciento durante mucho tiempo para ver si en 20 25 años nos acercamos al nivel de desarrollo que deseamos entonces a nivel macroeconómico las perspectivas son positivas dónde está el reto el reto está en el nivel de precios por el momento y en la pobreza son los dos grandes retos que tiene el gobierno cuando nosotros vemos la evolución del nivel de pobreza nos damos cuenta que del 2004 al 2012 la pobreza se redujo de un 50 por ciento estoy hablando de pobreza monetaria de un 50 por ciento a un 39 por ciento bajó 11 puntos resulta que del 2012 al 2019 antes de la pandemia la pobreza reduce se reduce de ese 39 por ciento a un 25 por ciento una reducción impresionante de cerca de 15 puntos porcentuales hablamos que del 2004 al 2020 la pobreza monetaria se reduce de un 50 a un 25 por ciento este gobierno en cuatro años la ha reducido de un 25 por ciento a un 23 por ciento no es suficiente todavía no es suficiente entonces y necesitamos que en 8 12 años ese nivel de pobreza de reducción de pobreza siga bajando a ritmos parecidos al que les estoy narrando del 2004 al 2020 porque porque el principal objetivo económico de un gobierno es erradicar la pobreza en el momento en que tengamos niveles de pobreza similares a los de naciones como francia como alemania seremos un país desarrollado y además la pobreza a mí me gusta una expresión de de nelson mandela presidente histórico de sudáfrica que dice que la pobreza es una creación del ser humano así es y es una meta del ser humano erradicarla creo que es el principal trabajo de un gobierno erradicar la pobreza el nivel de precios producto de algunas decisiones de política monetaria no me voy a meter muy profundo en ese tema y elementos exógenos a nivel internacional hemos vivido un aumento de precios en los alimentos especialmente que ronda el 41 por ciento para un país de bajos ingresos como el nuestro y de ese nivel de pobreza que acabo de narrar les ese aumento de precios sencillamente profundiza las precariedades de nuestra gente entonces ahí está el segundo reto del gobierno aprovechar este crecimiento pautado en 5.4 por ciento para este año para seguir reduciendo los niveles de pobreza al mismo tiempo controlando el nivel de precios y logrando que ese crecimiento se transforme en un desarrollo social real porque es bueno hacer la diferencia crecimiento económico no necesariamente es desarrollo desarrollo y entonces ahí mismo en esa pregunta con lo que acabas de exponer es buen momento para invertir es muy buen momento para invertir por dos razones la inversión viene de la mano preferimos que sea del ahorro es la forma más sana de hacerlo pero está bien tenemos la disposición del crédito que es un gran motor para impulsar los niveles de inversión bueno las tasas de interés están bajando y se proyecta que sigan bajando que quiere decir que bajen las tasas de intereses monetarias bueno que la tasa y la tasa de interés monetaria es la que determina cómo se va a mover las tasas de intereses del mercado si las tasas de intereses del mercado bajan entonces va a ser más barato financiar se va a ser más barato tomar préstamos como vienen en descenso para los inversores y también inclusive para bienes de consumo es más oportuno en este momento incurrir en estas actividades por eso es que los bancos están dando préstamos y a diestra y siniestra porque ya la parte de la parte de los intereses ya ha disminuido bastante ha disminuido porque recuerda te la política de que usted tiene un préstamo preaprobado de 100 mil pesos como tan rápido pero yo no tengo crédito y va a ser peor bueno peor no va a ser mejor para para aquel que busque un crédito cuando suben los precios hay una lógica muy fácil de entender de política monetaria y es la siguiente cuando hay inflación el banco central sube las tasas de interés porque porque si los precios están subiendo y tú a la vez subes el precio del dinero que eso es la tasa de interés es el precio del dinero porque es el precio que pagamos por acceder al dinero entonces si suben los precios y usted sube a nivel el precio del dinero vea el dinero como una mercancía una herramienta y en este caso como una mercancía porque a veces vemos el dinero sólo como una herramienta para conseguir cosas el dinero es en sí una mercancía es en sí un producto y cuando lo vemos así entendemos fácil esto de oferta y demanda lo que sube de precios si el dinero sube de precios y sube la tasa de interés va a ser más difícil acceder a un préstamo dónde está el mejor dinero invertido aquí en este momento bueno es una pregunta muy amplia y depende de muchos factores yo para mí creo que bienes raíces depende de muchos factores bienes raíces tiene un costo de entrada muy alto dígase que para usted acceder a ese mercado de inversión necesita mucho dinero mucho capital mucho capital entonces qué pasa con el capital que usted no se puede dar el lujo por ejemplo un emprendedor empezando y que empieza a ver su negocio crecer no puede darse el lujo de que de descapitalizarse está bien yo voy a cuidar mi capital porque lo uso para reinvertirlo en el negocio en el cual yo me estoy especializando bueno en esto pero ahí tengo el crédito en este momento con tasas decrecientes sí si usted tiene un nivel de capital importante de acceso al crédito es un momento muy interesante para invertir en bienes raíces pero también con qué objetivo la inversión de bienes raíces suele ser una inversión a mediano o largo plazo está dentro de está eso dentro de sus metas de inversión pudiera ser que no quizá otro tipo de inversión les sea más factible esto es una inversión esto es un emprendimiento puede ser que para ti sea más factible si conseguiste 200 mil 300 mil pesos de algún tipo de actividad económica reinvertirlo en mejores equipos puede ser verdad si pudiera eso quizá generarte mayor nivel de rentabilidad que agarrar ese dinero tomaron como inicial tomar un préstamo comprar un apartamento poner el apartamento en el bien vi y ver sin ver que te trae esa inversión tú la recupera que uno o dos años dependiendo de porque hay ya hay otro análisis de factores de riesgo que te digo no es tan blanco o negro que yo está redondo eso no es tan redondo de invertir en mis raíces y yo tengo tiempo recomendando invertir en la bolsa de valores de la república dominicana nueva vez de miras a mediano y largo plazo como una forma de reserva de valor y hasta pensando en un futuro retiro a 20 25 años porque ahí ya el interés compuesto de un 9 por ciento anual que tú te lo puedes encontrar poco una nota del banco central de un 11 por ciento anual está bien pero ese 11 por ciento tú pensando a mediano plazo tú pensando a 5 6 7 8 años esos 100 mil pesos tú le aplicas ese 11 por ciento 111 mil pero entonces ese por ciento tú sólo aplicar ahora a 111 mil y luego se lo aplicas 125 mil eso va trabajando por ti bastante a lo largo del tiempo ese es un tipo de inversión si es una inversión muy conservadora pero que te puede ir generando dividendos ahí tranquilo como medio pasivo mientras tú trabajas en otros proyectos tú sabes que estamos en la era del consumismo verdad la juventud se ha vuelto adicta a estar con dispositivos de último modelo me voy a incluir por si acaso no hablen disparate yo también tengo mis cosas pero hay que hablar la verdad que es un iphone 14 no pero te aguanta ayúdame ese es el 15 no pero acá pero bien de alta gracia y qué bueno muté en eso no mire el ipad no pero pero también ok ok tú entiendes que la juventud está progresando y qué bueno gracias a dios gracias a dios tú entiendes que la juventud o la gente en general gasta más de lo que gana a nivel general ahí hay estudios república dominicana se va convirtiendo cada vez más en una sociedad consumista no era así hace por ejemplo 25 años esto viene de la mano también y esto se ve en el acceso al crédito hay fechas que hace de 15 años no significaban nada para el pueblo dominicano y son muy importantes como el black friday o bien correcto ya se ha convertido en el día único en donde más dinero se gasta en república dominicana y es dinero de inversión no es dinero en consumo en adquisición de bienes y servicios entonces entonces sí claro en dominicana poco a poco nos vamos vamos siguiendo un paso un patrón que aprendemos de eeuu es el país a nivel bruto que tiene la deuda más alta del mundo a nivel bruto más de 24 millones de millones de dólares claro esa economía tiene la productividad también brutal y es la economía más grande del planeta pero bueno los dominicanos la respuesta sencilla es si vamos camino poco a poco a convertirnos en una sociedad hiper consumista ahí hay partes negativas en esto y es que puede destruir el ahorro en una sociedad de bajo nivel de productividad eso sería peligroso pero la parte positiva es que los dominicanos también vamos avanzando en algunos elementos productivos como por ejemplo el turismo que nos da divisas y vamos a avanzar las remesas que aunque no no son consecuencia directa de nuestra actividad económica pero bueno estamos hablando más de 10 mil millones de dólares al año se aportan muchísimo y durante la pandemia fue un baluarte correcto el turismo y las remesas fueron bueno el turismo en un momento cerró si tomamos el riesgo que fuimos de los países innovadores de los muy pocos que innovamos en torno a mecanismos en donde se reactivó el turismo y no tuvimos brotes importantes cuando no se tenía idea de cómo manejar el cobit se se apostó al turismo y salió todo bien y eso hay que reconocerlo porque fue una apuesta de david collado y de este gobierno y honor a quien honor merece independientemente de lo que uno pueda pensar pero en ese sentido te doy un poquito un claro oscuro de algunos posibles retos pero pero si somos una sociedad cada vez más consumista ahorrar en dólares o en pesos que es mejor otra vez depende yo sé que en economía los economistas a veces somos como unos aguafiestas porque sería más fácil una respuesta blanco o negro la economía no funciona así hay muchas variables que siempre hay que tomar en cuenta pero podemos hacer un balance a ver para dar una respuesta que sea medianamente satisfactoria yo recomiendo para un empleado promedio verdad un dominicano que está trabajando de 8 de la mañana a 4 de la tarde que gana 50 mil pesos mensuales que se yo vamos a redondear los mil dólares verdad 58 mil pesos yo sé que es un salario a los cuales muchos otros dominicanos no tienen acceso pero bien vamos a tomar ese ejemplo si es conveniente que tenga una parte de sus ahorros en dólares para que para proteger el valor de su de las divisas claro porque es una moneda fuerte y depende también de tus objetivos algo que yo hago mucho como soy una persona que cada cierto tiempo tiene que salir del país es que yo siempre tengo una reserva en dólares para viajes pero yo me puedo un fondo para claro yo tengo un fondo para eso pero eso va acorde a mis posibilidades y a mi estilo de vida si ese no es el caso de algún amigo o amiga que nos está viendo bueno pero lo puede tener ahí como reserva de valor para el futuro claro pensar en grande en expansión puede ser claro también lo puede tener como una manera de más adelante agarrar ese dinero e invertirlo en algo más o sea depende mucho de la situación en que está cada quien pero si diversificar casi siempre es una decisión sabia el tema de los conflictos geopolíticos entre rusia y rusia y ucrania ha provocado una inflación en toda la economía como hemos expuesto aquí tú crees que habrá alguna luz en el túnel para que esto se normalice en algún momento esos niveles de inflación ya están controlados gracias a dios porque también hubo una expansión monetaria la reserva federal de los eeuu imprimieron dólares a diestra y siniestra e incentivaron los niveles de inflación globales ya la reserva federal ha tomado medidas se ha restringido el acceso a la moneda y en república dominicana el banco central también tomó medidas por lo tanto la inflación se ha venido controlando tanto a nivel mundial como a nivel nacional los impactos de ese conflicto en este momento están concentrados en ciertas áreas en donde nosotros no estamos siendo perjudicados el temor que tiene la comunidad internacional es que conflictos no sólo como el de ucrania y rusia sino también lo que está pasando en oriente medio entre israel y palestina o entre israel e irán el temor de la comunidad internacional es que ese conflicto focalizado salga de esa zona específica y puede entonces afectar otras regiones y a la vez ya crear un conflicto regional más amplio que pudiera impactar negativamente la economía global lo que quiero decir es que como están esos conflictos en este momento el daño es mínimo a nivel mundial el temor es que se expande el conflicto y pueda hacer más daño en esto a grosso modo tú crees que hay forma de bajar los precios de los combustibles claro que las hay claro que las hay y la hemos hablado los precios de los combustibles tienen dos factores que determinan finalmente el precio que pagamos primero el comportamiento internacional si del petróleo y de lo y del combustible ya refinado a nivel internacional mucha gente no sabe eso nosotros también compramos el combustible refinado pero dicen que aquí no se echa buen combustible eso impacta eso eso es una teoría que yo he leído no tengo particularmente estudios científicos que así lo es muy filtrado el pero he escuchado he escuchado expertos en el área de hidrocarburos que dicen eso y bueno tengo que tomar ya la consideración las palabras de esos expertos pero a nivel económico los precios vienen determinados por el precio internacional y por las decisiones a nivel local que tienen que ver con los impuestos cómo bajaría el precio de los combustibles mañana si el gobierno toma si el estado toma la medida de de reducir los impuestos que impactan los precios de los hidrocarburos ahí ahí bajaría y creo que se sincerizaría los precios porque todavía hay aspectos oscuros de la famosa forma formulita que hito biso no tanto criticaba en la oposición y ahora que el gobierno parece que se le olvidó veremos ernesto jiménez ocuparon alguna posición política en algún futuro eso sólo lo sabe dios esos esos caminos uno se los deja el creador y no es un tema de hipocresía es que independientemente de que uno esté o no esté haciendo una carrera política en un momento muchas veces hasta un presidente de la república que valora el desempeño de un comunicador lo llama claro ahí está el caso de nuestro embajador en españa este amigo periodista ahora se me fue el nombre pero un periodista muy conocido pero en un caso alfonso rodríguez los ángeles por ejemplo alfonso rodríguez que no hace carrera política gracias por darme ese otro ejemplo el presidente de la república lo llamó para colaborar en su gobierno y él aceptó por eso te lo digo no 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 estoy siendo hipócrita cuando te digo que eso eso está en manos de dios el destino de los hombres y del universo lo controla el señor ahora una pregunta que honestamente quizá pueda tocarte un poco pero voy a tomar el atrevimiento de hacértela cuál ha sido la lección más grande que te ha dejado tu padre domingo jiménez son son tantas son tantas pero te puedo dejar tres lecciones que yo que yo yo las las he comentado y que son parte integral de mi formación como ser humano la primera gran lección es honrar a mi dios amar a dios por sobre todas las cosas mi padre era un gran creyente y a veces era contra dictatorio porque mi padre viene de un partido de liberación nacional vinculado a la izquierda y en la izquierda no siempre se ha sido muy cristiano no esos valores no no han sido muy lamentablemente muy respetados tradicionalmente y a él lo criticaban cómo es posible que tú defiendes estos ideales y que de izquierda y eres y eres cristiano bueno pero es que lo era y creía eso y eso yo lo heredé de mi papá en segundo lugar amar a mi país decía el profesor juan bosch el que no vive para servir no sirve para vivir la vida es muy corta y sólo tiene sentido si se mira hacia dios y si se trata de hacer el mayor bien posible a la mayor cantidad de personas eso yo lo aprendí de mi papá también y en tercer lugar cuidar y trabajar por y para mi familia eso es otro gran otro gran principio que me elegó mi padre y también mi madre yo tuve esa linda linda oportunidad de tener una casa en donde tanto papá como mamá hicieron su trabajo para criar y formar a sus hijos y lo mismo les recomiendo a ustedes tres principios fundamentales y es mirar hacia dios mirar hacia los buenos valores y servirle a su país y cuidar de su familia yo creo que más de ahí no se le puede pedir a un ser humano bueno despedimos a ernesto jiménez el gorú con un fuerte aplauso muchas gracias cátedra cátedra y de eso se trata este programa y esta sección de aplicándola con el profe derek ernesto muchísimas gracias por esta edificante entrevista de verdad que jóvenes como usted inspiran a seguir haciendo ya seguir amando nuestro país lo mismo y nuestro oficio para mí un enorme placer haberte entrevistado gracias a mi amiga denisa ortiz que hizo el contacto fue la parte y hermana de la parte la parte intermediadora del punto de contacto y agradezco porque siempre quise entrevistarte porque desde tu llegada esto no es radio me llamó mucho la atención tu estilo de comunicar y creo que tienes muchas cosas para que los jóvenes emulen tus pasos en el futuro bueno hermano en mí cuentas con un amigo gracias bien te felicito como lo decía al principio del espacio por el tipo de comunicación que estás haciendo espero que sigas creciendo grande y que dios te dé la oportunidad de seguir formando a nuestros jóvenes dominicanos que tanto necesitan del tipo de contenido que tú estás haciendo gracias denisa ya sabe lo el aprecio que le tengo es una mujer valiosa de nuestra sociedad y a ustedes y amigos y amigas muchísimas gracias por estar con nosotros espero que este esta conversación haya sido edificante bueno a ustedes sigan en sintonía con el beat radio show este fue el episodio número 18 histórico de aplicándola con el profe derek cuál es la consignia viva a la patria ah 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 Gracias.